hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde aprenderemos a hacer el poder de invulnerabilidad usando verse y ufn comenzamos agregando y configurando los siguientes un signal remote manager en cool down time asignamos 5 en signal remote tire seleccionamos epic item grounder en la opción on ground action elegimos keep all y en item list buscamos signal remote c que funciona con el signal remote tire epic del signal remote manager on bfx power up en time to respawn definimos 0 en visual effect voy a seleccionar un efecto que ya tengo pero que ustedes pueden escoger el que quieran un audio player lo primero es definir un audio yo he elegido el siguiente que está en esta carpeta buscamos buscamos play location y seleccionamos instigation player finalmente un volumen de daño que nos va a permitir verificar el correcto funcionamiento un device llamado invulnerability power y seleccionamos el respectivo device nuestro signal remote nuestro signal remote grantor nuestro invulnerability nuestro sound effect y nuestro player spanner y duration en 5 segundos ahora vamos a verse verse explorer y damos doble click en un vulnerability power y una vez abierto vemos los respectivos devices una vez abierto vemos los respectivos devices un signal remote un item grantor un item grantor un visual effect power up un audio player un player spanner un player spanner que es un float y maybe register playa en on begin cuando comienza el juego lo primero es usar el evento spanner event de player spanner y vamos a suscribir a la función on player spanner para el signal remote usamos el evento primary signal event y suscribimos a la función on primary signal en alt establecemos la duración de un vulnerability vfx con la función send duration y pasamos como parámetro duration en la función on player spanner que es llamada cuando el jugador es generado por el player spanner lo primero lo primero es almacenar el agente generado en la variable maybe register player con la función ground item le otorga un signal remote al agente la función on primary signal es llamada cuando el jugador tiene el signal remote y oprime el botón de disparar en la constante register player almacenamos el agente guardado en maybe register player y después lo comparamos con el agente que está usando el device y verificamos si es el agente registrado si lo es llamamos a la función activate activate si no no pasa nada en activate obtenemos el forcharacter con la función get forcharacter llamamos a la función enablefx pasando como parámetro el agente después usamos spam que nos permite llamar funciones con el efecto suspend aunque esta función no tenga un contexto asíncrono en enablefx lo que hacemos es mostrar un visual efecto en este caso usando niagara y reproducimos un sonido y finalmente set invulnerability con un efecto suspend que nos permite usar la función slip con el forcharacter usamos la función set vulnerability la establecemos a false para que el agente no pueda ser dañado esperamos un tiempo en este caso 5 segundos pero ustedes pueden asignar el tiempo que quieran y una vez finalizado el tiempo volvemos a ser vulnerable al jugador estableciendo a true la función set vulnerability una vez explicado el código volvemos al editor y verificamos que el código esté bien así que vamos a la parte superior en verse build verse code guardamos y podemos verificar que el código está bien ahora voy a lanzar sesión y verificar que esto funcione correctamente una vez que comienza el juego podemos notar que en el inventario tenemos nuestro control ahora si utilizamos el botón de disparar en mi caso como estoy en pc que es el botón izquierdo del mouse vamos a escuchar el sonido y el visual effect ahora vamos a verificar no recibe daño una vez se va empiezo a recibirlo una vez lo vuelvo a activar desaparece y otra vez entonces como podemos verificar está funcionando y si te gusta este tipo de contenido dale like suscríbete y sígueme en mis redes sociales y y y y